hola cómo están gente de youtube hoy día pues vamos a reaccionar a los vídeos de mi pestaña de comunidad ya que todavía tengo vídeos pendientes así que vamos a ello comunidad y buscamos ya llegó a los 40 40 likes a ver si vamos a los 50 quedan 10 la historia y tiene más de 240 y 40 comentarios a ver de repente vamos a llegar a más comentarios quizás ordenar por más recientes así que buscamos tengo muchos vídeos por reaccionar buscamos creo que le toca a si le toca a luis pérez reacciona equipos peruanos que no dieron pena en la libertadores mejores campañas en canal más allá del gol bueno este es un usuario que me intentó enviar el link imagino de este vídeo en algunos vídeos pero no salía no sé si youtube lo bloqueaba los links que me enviaba pero por lo menos me puso el nombre del vídeo y también el canal y yo le dije gracias por mandarme el nombre del vídeo y del canal te felicito por seguir adelante y no rendirte para reaccionar el vídeo porque no se dio por vencido seguí enviando los links pero aún así lo bloqueaban pero lo bueno es que este comentario de mi pestaña de comunidad no está bloqueado así que normal no sé por qué no sale link yo pienso que youtube lo había bloqueado no sé por qué porque he estado rebuscando si en mi en mi comentarios de spam todo eso y no había nada absolutamente nada así que si alguien sabe más de este tema de por qué están bloqueando los links youtube pues me lo dice en los comentarios también porque algunos que envían los links en los comentarios si sale y de algunos no no sé por qué disculpa por los inconvenientes amigo que yo la verdad no te hubo nada que ver lo tendré en cuenta carita sonriente y bueno él me respondió de nada así que bueno vamos a buscar el vídeo ya que por lo menos ya tengo el nombre del canal y el nombre del vídeo y a ver que nos encontramos equipos peruanos que no dieron pena en las libertadores mejores campañas es el mismo título y está subido por el canal más allá del gol así que no creo que me haya equivocado es esto que tiene más de 119 mil suscriptores increíble muy bien y el vídeo tiene 102 más de 102 visitas o sea 102 mil visitas y más de tres mil hay casi cuatro mil pero bueno vamos a verlo yo de equipo pero no sé muy poco a pesar de que soy peruano hace muy poco pero por lo menos cuando un equipo juega bien y cuando los jugadores juegan bien y cuando destacan muy bien la libertadores o no algo puedo sacar o algo puedo decir así que venga falta algo más de una semana para que finalmente salga el sorteo de la fase de grupos de la copa libertadores pero la a ver esto fue el 4 de abril del 2021 aunque si tiene razón fue antes fase de grupos también conocida como la tortura peruana porque está llena de momentos vergonzosos para muchos de los equipos de mi país de vez en cuando como que cada seis o siete años tiene por ahí algún equipo que no da tanta pena y en eso nos vamos a centrar el día de hoy cuáles fueron los equipos peruanos y qué campañas son las que menos pena dieron a nivel internacional ya luego si quieren venimos con las peores que por ejemplo recuerdo que muy anteriormente cuando la uca no y fue campeón cuando tapaba fernández y se enfrentó con la alianza pasó a la libertadores y quedaba solamente empate porque tenía una gran defensa ok digo no más porque eso es lo que yo vi hace mucho tiempo y creo que perdió contra san paulo que fue un equipo de brasil obviamente son clubes vale y quedaba 0 a 0 la u era muy buen equipo y tal vez hable de él quien sabe y tal vez también hable de la alianza pero actuales creo que melgar no está dando tanta pena es un equipo es un club peruano y por ejemplo también anteriormente cristal también hacía un buen trabajo pero ya no pero bueno eso es lo que lo que recuerdo vale porque yo no soy mucho de ver libertadores o suramericana ok y seguro hay muchas más ahora sí si queremos recordar algún momento donde los equipos peruanos no dieron pena el más reciente tenemos que retroceder hasta el año 2013 en ese año en perú aparecía un equipo nuevo se llamaba real garcilaso así era de cusco también aunque bueno cienciano creo que el antiguo antiguo cienciano creo que sí es un buen papel en la sudamericano libertadores creo ok digo no más pero bueno aquí está hablando de real garcilaso que es un equipo nuevo en el 2013 que salió que también era el cusco vale y que hizo una un gran campeonato en serio para ver ser su primera vez lo hizo bien que ahora se llama cusco fc se cambiaron el nombre en esos tiempos su entrenador era freddy garcía petróleo para los amigos y se hizo bastante famoso su equipo y él como entrenador porque estaban consiguiendo buenos resultados en la libertadores garcilaso en esa copa fue prácticamente la selección de bolivia aprovechaban la altura de cusco y cuando tenían que salir de visita ponían el autobús todo el partido así fue como eliminaron al nacional por penales poniendo el autobús pero llegaron a cuartos de final recuerdo perfecto en esas épocas los medios y los hinchas estaban bien emocionados con el real garcilaso incluso lo comparaban con el cienciano del 2003 equipo cusqueño que aprovecha la altura humilde pero con la si 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 lo comparaban en serio aunque el cienciano ese tiempo es mejor que real garcilaso por si acaso estrategia de ratonear todo el tiempo si no tienes grandes jugadores tarde o temprano puede darte problemas y eso fue lo que pasó cuando llegaron a los cuartos se encontraron con el independiente de santa fe entonces cienciano si fue campeón de la sudamericana en el 2003 pensé que eran de libertadores pero creo que me equivoco pero bueno sigamos de colombia que demostró que tenían más calidad jugadores les hicieron cinco goles y los eliminaron aún así se recuerda todavía esta campaña como la última campaña buena de un equipo peruano en libertadores y ya han pasado casi ocho años en la siguiente tenemos que retroceder un poquito más atrás nos vamos al año 2010 la última campaña de la cual los aliancistas no sienten vergüenza porque había muy buenos jugadores jose carlos fernández delantero que estaba en su mejor momento está está remarcando este momento de la alianza el zorrito aguirre que en esas épocas era el rayo el mes y negro que se hizo famoso por su partido contra estudiante de la plata que lo han me creo que después de él fue montaño creo no y también destacó bien después ya después de años mencionado un millón de veces el partido en donde hizo tres goles y básicamente ha vivido de ese partido los últimos 10 años de su carrera pero bueno también estaba joel sánchez que después sería la selección nacional y en el arco peleando salomón lipman y george forsyth que ahora es candidato a la presidencia de mi país increíblemente que ya en esas épocas daba indicios de que no le gustaba tanto la competencia directa primero con lipman y luego computrón la cosa es que esta campaña es sobre todo llegar a cuartos y en cuartos de final es así pero actualmente ya forzán ya no no llegó ni siquiera para presidente porque ahorita en perú se está debatiendo para segunda vuelta entre keiko y castillo por si acaso hubiera tocado contra el flamengo y es probable que los hubieran eliminado pero la u de chile esa temporada eliminó a flamengo llegó hasta semifinales ojo pero en esos últimos partidos igual quedaba la sensación de que alianza pudo haber llegado más lejos aunque forzán no me convence para ser presidente en serio no me convence para nada pero bueno su tiempo ya pasó y es porque en ese último partido contra la u de chile hubo una polémica enorme no sé si tan justificada o para llamarla el robo del siglo como algunos le dijeron pero si fueron unas decisiones medio extrañas alianza estaba clasificándose para cuarto de final y el último gol de la u de chile llega en los últimos momentos forzán sale a cazar mariposas y se le hacen gelatina las manos el balón se va la u de chile remata de larga distancia se desvía sí sí se desvía de de un atacante de universidad de chile y con un jugador y termina de la u de chile el mismo asistente del gol polémico vamos a ver qué va a definir vamos a ver qué va a decir el árbitro ay 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 sabes qué remató y el guardalí levantó la bandera el que había no ha cobrado el primer gol el gol de fernando el primero el mismo levanta la bandera yo no sé que la jugada fue muy rápida creo que sí lo llevó a cobrar sí 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 lo llevó ahí está ya me acordé sí lo llevó a cobrar primero anulan el gol porque dicen que había fuera de juego pero luego de que meten un poco de presión los jugadores el árbitro dice que el gol es válido yo viendo la imagen después creo que no me parece tan escandaloso la verdad veo que la pelota se desvía en un jugador de alianza no en un jugador de luz de chile entonces a ver vamos a retroceder o bueno vamos a ponerle en velocidad 0 25 en todo a ver vamos a verlo bien ahí está el jugador y ahí la pega ok así creo que se toca sí 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 le toca a un jugador de la alianza no lo había visto bien no lo había visto bien mejor de luz de chile estaba adelantado y por ahí obstruía demasiado la jugada podría ser fuera de juego pero sería ya demasiado estricto con el bar seguramente se habría solucionado mucho más fácil la siguiente campaña que no dio vergüenza cuando lo pones en cámara lenta ahí lo ves realmente la jugada porque si lo veo que si le tocó a un jugador de la alianza la cabeza en esa fue una campaña de cienciano del cusco que allá por el año 2002 la primera vez que cienciano llegaba una copa libertadores eran un muy buen equipo y estaban empezando a pintar más o menos lo que serían el año 2003 donde ganarían la sudamericana pero en la libertadores de ese año cienciano patentó al menos en los equipos peruanos la estrategia de utilizar la altura muy a tu favor cuando jugaron los partidos que jugaron en cusco en esa fase grupos los ganaron y luego cuando salían a jugar de visita eran medio ratoneros claro que sí pero tenían a buenos goleadores arriba como germán karty y eso les podía solucionar bastante los partidos la cosa es que les pasó algo muy similar a lo que le pasó a real garcilazo en 2013 pasó fuerte la fase de grupos llegaron a octavo de final pero tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de la américa de méxico igual que con real garcilazo les metieron cinco goles y los mandaron para su casa pero dejaron ya siquiera entiendo entiendo una pequeña luz de esperanza de lo que sería el 2003 una campaña mucho menos conocida fuera del 2009 con la san martín y en esa época la san martín era de los mejores equipos del fútbol peruano no lo que son ahora se convierten en el cuarto equipo peruano que pasa la fase grupo de la libertadores en el siglo 21 pero les pasa la misma historia de toda la vida llegan a octavos de final y se les cruza un monstruo por su camino y ellos se les cruzó el gremio bueno es así no cuando llegas a avanzar mucho pues te encuentras con unos unos equipos que son muy fuertes de mío de brasil obviamente la san martín contra el gremio de brasil a pesar de que la san martín tengo un buen proyecto tenían buenos jugadores seleccionados nacional incluso no podían hacer mucho más contra gremio que llegarían hasta las semifinales de esa copa gremio les metió cinco goles otra vez la maldición de los cinco goles para su casa ahora sí llegamos a la vez que probablemente un equipo siempre cuando llegan de octavos a cuartos o sea siempre terminan goleados los equipos peruanos no a pesar de que avanzaron bien pero siempre terminan goleados de 5 a 0 es una maldición creo va como lo está diciendo este youtuber la verdad muy bueno me está gustando el vídeo pero no estuvo más cerca de poder ganar la libertadores fue en el 1997 el protagonista en este caso sería sporting cristal que en aquellos tiempos no pero también después creo sporting cristal se volvió a levantar pero después de ahí ya quedó la sombra de como yuliño en el equipo yuliño que ahora es cualquier cosa menos futbolista pero diríamos que pudo ser tal vez uno de los mejores clubes equipos de fútbol peruano de la historia estaba yuliño estaba solano en su mejor momento julio césar valerio en el arco jorge soto luis alberto bonet el goleador histórico de sport en cristal y la verdad es que tuvieron una de las alas tenía equipazo entonces a mejores campañas que se recuerden el entrenador en esas épocas era sergio marcarían que cualquiera diría que es un entrenador de perfil pues uruguayo y ratonero pero en esta época era otra cosa el mago era no es el sí pero cuando entró creo a la selección peruana después hizo una buena campaña pero cuando le tocó perú con uruguay ahí se notó que marcarían si quería que uruguay ganara sí o sí digo nomás en la copa américa porque si no fuera así marcarían hubiera allí hubiera hecho que perú sea campeón de la copa de la copa américa digo nomás digo nomás porque en ese entonces pues perú le ganó colombia 2-0 en la copa américa cuando marcarían obviamente estaba de entrenador pero de ahí ya su magia se fue diluyendo obviamente así le decían el mago marcarían el mago que llegó en 2010 a la selección peruana sin embargo a pesar de que había mucha ilusión y a pesar de que en el partido de ida cristal no había perdido cuando cristal llega a la final contra cruceiro en el partido de vuelta es cuando la cosa se pone fea no porque pierdan mal sino porque la sensación de frustración de que no había maneras de hacerle gol a cruceiro era bien grande preguntar a un niño cómo fue esa noche post partido con cruceiro cuánto tiempo le tardó sacarse de la cabeza una jugada que pudo cambiar la historia también del fútbol pero no porque podía haber tenido su primer campeón que yo me sentí responsable yo no haber hecho igual hay momentos que no miento que yo estoy en la cama solo lloro y me gustaría que los interés cristal sepa nunca me saca de esa jugada de la cabeza me duele está hoy cruceiro hace un gol al wow o sea es recordar ese momento de que no podía meter gol ha sido frustrante para el niño y se la pasaba llorando wow ha sido muy frustrante el minuto 54 como lo dice él no se ha podido recuperar y con eso terminan enterrando sporting cristal aunque creo que sí se puede recordar como uno de los momentos más altos y brillantes de la historia de los clubes peruanos a nivel internacional a pesar de que no se ganó creo que este fue el momento en el que más cerca estuvimos de que uno de los nuestros lo consiga luego tenemos que nos hasta la edad de piedra conocer los últimos casos a la edad de piedra bueno que tenemos alianza tiene dos buenas participaciones en el 76 y en el 78 que se las vamos a poner en un pack aquí se habla mucho de que alianza lima llegó a las semifinales de las libertadores pero la verdad es que estas libertadores de los años 70 eran medio extrañas no eran como las de ahora ahí tenías que hacer una fase de grupos y antes de llegar a la final había otra fase de grupos de tres equipos 3-3 y el primer puesto de cada grupo iba a jugar la final alianza en el 76 y en el 78 teniendo una generación de jugadores muy buena llegó a esta fase del grupo previo a la final pero en las dos que bueno están yo no me la sabía lo siento tu último lugar común se recuerdan como campañas donde al final alianza terminó entre los seis mejores equipos de sudamérica pero en ninguna de las dos ocasiones lograron demostrar un poquito más de nivel para siquiera terminar segundos o ganar alguno de los grupos donde les tocó no llegaron a la final de ninguna de esas copas pero se recuerdan históricamente también como las mejores actuaciones de alianza lima nivel copa libertadores tenemos que irnos hace casi 50 años para eso y por último probablemente el momento más feliz de la historia de los hinchas universitarios deportes que ahora mismo ya deben ser mucho más mayores en estas épocas los partidos se veían en blanco y negro y la u bueno pero sí sí recuerdo muy pocos partidos de cuando eran de blanco y negro muy pocos allá por el 1972 despertaron toda la ilusión del perú porque porque eran el primer equipo peruano que llegaba una final de libertadores llegaron a la final contra independiente y el sistema era el mismo tenían que quedar en una fase previa y ganarla para llegar a la final al au le tocó en la fase de grupos previa con peñarol y con nacional con los dos equipos más grandes de uruguay y a los dos les ganó por diferencia de goles porque quedaron empatados cuatro puntos los tres simplemente por diferencia de goles la u llegó hasta esa final y la u tenía muy buenos jugadores estaba persi rojas oswaldo bueno cachito ramírez héctor chumpitas pero pasó lo mejor me agrada que este youtuber se ha informado mucho sobre los equipos peruanos que realmente hicieron hicieron historia en las libertadores no obviamente no han podido ganarlo pero por lo menos los que estuvieron muy cerca de ganarlo mismo que pasa siempre de hecho fue bastante similar a lo que le pasó a cristal en el 97 cuando juegan de locales en perú empatan 0 a 0 no logran marcar ningún gol y recién en el partido de vuelta y en argentina tienen que ir con todo el partido por delante cuesta arriba tienen que ganar de visita si es que quieren ser campeones de la copa claro cuando deberían sacar provecho de que ellos son locales pero como no hay altura en la u obviamente es como si ambos estuvieran jugando las mismas condiciones no pero bueno para eso ya es bastante complicado independiente se pone 2 a 0 eduardo maglioni hace dos goles y ya recién por ahí en el 79 la u descuenta despierta un poquito de ilusión con un gol de persis rojas pero no estos periódicos a blanco y negro así eran los periódicos realmente no alcanza independiente fue mejor que la u la mejor u probablemente de toda la historia a nivel internacional igual que la mayoría se quedaron en la puerta del horno y esto son la pequeña recopilación que hemos hecho de las mejores campañas que se recuerden algunas son muy buenas y otras simplemente las hemos puesto pues porque al menos pasaron la fase de grupos que no pasa casi nunca pero cuéntame tú tienes alguna otra que recuerdes y que no hayan puesto aquí si creo que no pusieron cuando la u y la alianza pasaron de la fase de grupos de la copa libertadores pero no me acuerdo qué año era y que tenía una buena defensa y empataba 0 a 0 pero obviamente después la u perri en penales con san paulo yo pensé que le iba a poner pero no no lo puse pero bueno me ha gustado mucho este vídeo la verdad y me ha hecho recordar que perú los clubes peruanos han tenido historia realmente en ganar una libertadores tal vez no lo consiguieron pero han tenido garra y corazón para poder ganarlo algo que en la selección peruana de hoy o en los clubes peruanos de hoy no se ve sinceramente no se ve eso se ha perdido todo eso pero bueno agradezco muchísimo a luis pérez por mandarme este vídeo la verdad que me ha gustado muchísimo y agradezco también al canal más allá del gol por hacer este gran vídeo y bueno yo soy luis equiviente y nos vemos hasta una siguiente reacción y ahí disculpen por no comentar mucho ya que algunos conocía y algunos no vale no tenía mucho recuerdo de algunas cosas ok solamente comentaba lo que a mí me lo que yo recordaba lo que me parece pero fuera de eso el vídeo es muy bueno y buena recopilación nos vemos hasta una siguiente reacción chao